Y precisamente llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Lerdo para supervisar los avances del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Mi compañero Rolando Guevara se encuentra en esta gira de trabajo y nos tiene todos los detalles de lo que ocurre allá precisamente en la Ciudad Jardín. Adelante Rolando, buenas tardes. Muy buena tarde, Ruto, un gusto saludarte. Efectivamente, cerca de las 11 de la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribó al aeropuerto de la Ciudad de Torreón y hace algunos instantes se trasladó vía terrestre hacia lo que es Elegido San Jacinto, perteneciente al municipio de Lerdo. Tal como se había estipulado desde principios de semana de realizar un recorrido sobre las obras de introducción de tubería para el proyecto de Agua Saludable. Antes de este arribo, pues algunos protestantes o manifestantes lo arribaron para que los atendiera. De igual forma, se dio el tiempo para atender a la prensa quien mencionó que este proyecto de Agua Saludable se dará antes de que concluya su administración a pesar de los políticos y caciques corruptos que existen en la entidad. Así lo destacó enormemente con estas palabras donde señalaba que a pesar de que ya se iniciaron y representa algún retraso y esta supervisión que se lleva a cabo esta tarde de viernes, se realizará el proyecto y que es un proyecto de la gente donde se podrá dotar de agua saludable para los nueve municipios que contempla tanto del estado de Coahuila como el de Durango. Sabemos que en el acceso principal para donde se realizan las obras, pues está cercado por personal presidencial y al exterior permanecen pues algunos grupos a la espera de poder tener contacto de nueva cuenta una vez que se termine esta supervisión de obra. Por último, recalcar, señaló que este proyecto se podrá concluir antes de que termine su sexenio y que se liberarán los recursos pertinentes para el proceso de tecnificación para los del módulo de riego 03. El reporte hasta el momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Bueno, como nos lo comentas, continúa la supervisión de este proyecto. Ya le estaremos dando los pormenores en los siguientes espacios informativos. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas personas pues en espera de que arribe, de poderle hacer llegar pues todas, externarle todas sus dudas, sus peticiones. Así que pues por ahí vemos que conforme vayan pasando los minutos se sigue congregando cada vez más y más personas. Así que bueno, Rolando, te agradecemos y estaremos pendientes con la información. Muy buena tarde, Ruth.